Siempre hemos sostenido que en estilocracia, pues el tema es el estilo, y hemos estado hablando de la ventaja de los colores claros, de los colores neutros, porque reflejan una cierta paz, una cierta estabilidad de criterio y de juicio. Pero, aparte de los colores neutros, hay otras sugerencias para mejorar nuestro estilo. Entre ellas, por ejemplo, está el reemplazo de los jeans por pantalones chinos. Chinos en cualquier color, pero de preferencia en colores claros, como son el beige, el arena, el marrón claro, unos tonos naranjas, incluso tonos azules, pero siempre es mejor para cambiar un poco el estilo, reemplazar los jeans por los chinos. Aparte, hay otro tipo de aditamentos de la vestimenta, que no son necesariamente la vestimenta, como los lentes oscuros. Los lentes, en primer lugar, los lentes oscuros deben protegernos de los rayos UV, de la luz solar. Pero siempre hay que buscar, y esto lo puede definir muy bien la persona que le va a vender los lentes, porque son expertos en el tema, un marco que vaya de acuerdo a su rostro, a la configuración de su rostro. Y desde luego, bueno, el color de la gafa tendrá que ser uno que realmente le proteja de los rayos UV, o bien unos Polaroid, que francamente son muy buenos lentes, igual que el 6. Pero en general, lo que nosotros recomendamos es básicamente la elección de los marcos de sus lentes para que vayan de acuerdo a la tizonomía y la forma de su rostro, a su estatura, a su color de piel, etcétera, etcétera. Busque también un buen corte de pelo, cosa que también lo puede hacer un barbero experto. Un barbero que tenga mucha experiencia, que sepa muy bien distinguir cuál le va a funcionar mejor a su estatura, a su edad, a su forma de cara, a su forma de cuerpo. Déjese hacer jugar por personas que saben más que usted, para esto que se define como el estilo personal de cada quien. Y por último, en esta cuestión del estilo, elige una buena fragancia. Recuerde que a lo mejor de usted no recuerdan mucho el color de sus ojos, a lo mejor no recuerdan mucho su lente ni su vestimenta. Pero si usted usa una muy buena fragancia que de veras deje un recuerdo en las personas que le conocen, un buen recuerdo de usted, no la deseche. Porque el sentido del olfato es de una memoria inmensa. Las personas tan pronto como perciben esa fragancia que usted usó, automáticamente lo van a recordar a usted porque lo van a asociar a usted con esa fragancia. Recuerde estas sugerencias para su estilo y recuerde usted que en Estilocracia estamos para eso y para aprender y entender que el estilo no es algo por lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esto es su canal de Estilocracia.